Este dinosaurio no necesita presentación. No hay quien no haya oído el nombre de Tiranosaurus al menos alguna vez. Aún así, hay mucho que no se sabe o no se entiende de él, así que veamos. Antes de empezar, quiero aclarar algo muy simple, y es que si les interesa escribirlo apropiadamente, se escribe así. No así, ni así, ni mucho menos así. Ok, continuemos. Tiranosaurus Rex habitó Norteamérica durante el Cretácico Tardeo hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, cuando el evento de extinción KPG terminó con su reinado. ¿Tenía plumas? No sabemos por seguro. Sabemos que los ancestros de Tiranosaurus las tenían, así que la pregunta recae en si T-Rex las perdió o las conservó. De haberlas tenido, seguramente habrían sido pequeñas plumas en su porción dorsal. Con estimaciones de 12 a 13 metros de largo y un peso de 8 a 9 toneladas, T-Rex se posiciona como el terópodo más grande en haber vivido. Y antes de que me lleguen comentarios diciendo Oh my god, palo choco, no sabes nada, llegan Otosaurus y Espenosaurus, eran más largos. Ok, silencio nerd, ya he explicado esto antes, pero no, en zoología más largo no significa más grande. La masa corporal es lo que determina que un animal sea más grande, y T-Rex es más pesado, así que silencio por favor. Si bien no sabemos cómo eran sus hábitos parentales, se ha especulado que, similar a otros arcosaurios de hoy en día, Tiranosaurus haya cuidado de sus crías en etapas tempranas de su vida. Que igual no habría sido por mucho tiempo, porque Tiranosaurus tenía una tasa de crecimiento exagerada, alcanzando un gran tamaño para antes de los 20 años. Ahora, sus bracitos eran pequeños con relación al tamaño corporal, sí, pero igual eran fuertes. Probablemente no les servían de mucho, pero se ha especulado que los pudo haber usado como apoyo a levantarse o para sostenerse durante el apareamiento. Era el máximo depredador de Norteamérica durante el Cretácico Tardío. Las maníbulas más poderosas que cualquier animal terrestre haya podido presentar le permitían triturar hasta los huesos de sus presas y arrancar grandes pedazos de carne. Pero sí, ok, ¿era cazador o un carroñero obligado? Ojos que apuntan hacia adelante le daban una excelente visión binocular, perfecto para un cazador. Pero por si eso no fuera suficiente, tenemos evidencia de un diente de T-Rex en la vértebra de la cola de un Edmontosaurus que logró curar. El hecho de que este hueso haya logrado sanar nos demuestra que el animal fue atacado por un Tiranosaurus y logró sobrevivir al encuentro. Eso sí, con mucho dolor en su colita. Así que basta de decir que T-Rex era únicamente carroñero, porque ya ni su proponente principal, Jack Horner, lo defiende. En marzo del año pasado, 2022, se publicó un paper que dio inicio a un debate controversial en la comunidad paleontológica. Y eso es porque se propone una idea que cambiaría nuestra visión de T-Rex. Lo que este estudio sugiere es que T-Rex no es la única especie del género T-Rex, sino que propone una hipótesis en la que T-Rex se dividiría en tres especies, T-Rex, 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 argumentando en contra, este no demuestra como falsa la hipótesis de tres especies. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Hay o no hay tres especies de T-Rex? Veamos. La hipótesis surge por variaciones morfológicas que, aunque sutiles, son importantes para considerar una nueva especie o no. Estas variaciones serían la presencia de un par de incisivos en el dentario del animal y dos formas en los huesos, especialmente el fémur, una robusta y una más grácil. Así pues, a la forma robusta y antigua que sí presentaba este par de incisivos se le llamó T-Imperator. La forma robusta, más reciente y que no presentaba este par de incisivos es la asignada a T-Rex. Y a la forma grácil, contemporánea a la anterior y que tampoco presentaba el par de incisivos es la que se quedó con el nombre de T-Rexina. Los argumentos en contra dicen que estos cambios no descartan la posibilidad de dimorfismo sexual, diferencias en distintas etapas de crecimiento o diferenciación entre individuos de una misma especie. Lo que es cierto, y es algo que los autores del estudio reconocen, pero es igual de cierto que hay más variación que en cualquier otra especie de tiranosaurido o terópodos como a los aurus. Además, en todo el tiempo en el que vivió T-Rex, unos 2 millones de años, es poco probable que no se haya presentado una especiación en todo ese tiempo, especialmente teniendo en cuenta que dinosaurios contemporáneos a T-Rex, como lo son Triceratops o Hermontosaurus, sí presentaban al menos dos especies. Uno de los autores del estudio admitió, no me sorprendería que resultase que la definición de las nuevas especies fuera incorrecta. De lo que estoy seguro es que tuvo que haber más de una especie de tiranosaurus. Si bien se tienen argumentos convincentes a favor de las tres especies de tiranosaurus, es posible que los expertos no cedan a aceptarlo en un futuro próximo debido al sentimentalismo que el nombre de T-Rex carga consigo. Solo hemos de esperar a más evidencia y estudios para que el consenso nos diga si hubieron más especies de tiranosaurus o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!